Ellos quieren dar un tema para darlo a conocer, es compartir conocimiento, listo. El asunto se viene dando desde agosto, afortunadamente hemos tenido un montón de gente que lo quiere dar, por ahí a toda hora. Entonces se ha crecido la cosa, me alegra mucho que haya tanta gente. Invitados todos a asistir o a dar, si tienen algún tema que quieren compartir, lo hablan conmigo o mandan un correo a lo doyporquequiero.gmail haciendo la propuesta y ya ahí hablaremos. Este año, ya en diciembre no se va a hacer para descansar, ni por las fiestas, ni en enero, y volvemos en febrero. Entonces las propuestas que vengan nuevas serán para compartir en febrero, listo. Pero la idea es continuar todo el año entrando. ¿Qué más? Bien. Bueno, les cuento, esta es martes y jueves, si hay gente para darlo martes y jueves. Si no, algunos martes y algunos jueves, listo, así funciona la cosa. Está la página en Facebook, que se llama, en Facebook lo doyporquequiero, y ahí se va poniendo toda la programación, todos los afiches, las invitaciones, qué sé yo, a veces incluso links, o a veces nos dejan la presentación y la ponemos ahí. Todo lo que se mueve lo doyporquequiero. Se pasa por ahí, perdón. Bueno, para, yo siempre en este, al principio lo que hago primero son dos cosas, recordar, antes de presentar al curso, recordar que el, ¿le moviste el, listo? No, 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 no. Ah, vos lo sacaste. Le recuerdo el jueves, hay, el jueves hay otro, lo doyporquequiero, se llama, se llama calentamiento global, menos datos, más ruido, no, menos ruido, más datos, algo así, pero es Santiago Cardona. Bueno, listo, él nos va a hablar de ese tema, lo va a dar el jueves. Lo otro es que esto es compartir, esto es voluntario, aquí, pues el que quiera, da el aporte voluntario. El aporte voluntario es este tarrito, pues yo lo destapo y lo circula por ahí, y el aporte voluntario, lo que quieran dar, lo que tengan, o si no quieren tampoco, si no tienen tampoco, se estresen, listo, pero el tarrito circula por ahí, listo, entonces, bienvenidos, tenemos al Madrid Cuts, ¿cierto? Sí. Que nos va a hablar de pequeños empoderamientos, no me acuerdo del resto, porque lo corté, porque no me dejaba el pecho, pero, todo tuyo, y con muchas gracias. Sin un micrófono, ¿no? Si no, a capela. A capela, a capela. Ok, bienvenidos a todos y todas. ¿Qué es el plan hoy para presentar los movimientos batísticos de Berlín? Primero, como inspiración, y ahorita mostramos un video pequeño de David, con pequeños experimentos de Medellín, y al final tenemos como discusión con arquitectos locales, y arquitectos, y todo eso, ¿sí? Esa presentación, si no, tiene un subtítulo también, desarrollo cultural. Yo hablo en español, pero todo es en inglés también. Y qué es desarrollo cultural como estrategia de resistencia, ¿sí? Es un viaje, pero hay ejemplos de Berlín, ¿no? Y ese primero, se llama chess boxing, es tres minutos de aterriz, y tres minutos de boxe. Y es un deporte que se desarrolla desde una intervención artística, ¿sí? Y en un lugar donde yo trabajo. Y nosotros vemos el desarrollo cultural como un desarrollo sin obstáculos administrativos, sin patrones, sin instituciones culturales, sin platos, ¿sí? Solo como en este evento, ¿sí? Y, por ejemplo, este también es una crítica del tráfico en Berlín. Este es un color que es bien para caros porque es un pigmento. Y estas acciones subversivas, sin apoyar de... Es también muy interesante. Berlín es un paraíso para artistas subversivos. Para los subversivos con idea de comunicación. ¿Qué? Comunicación urbana, ¿sí? Pero la otra. Pero esta acción, por ejemplo, es un artista que se llama Ipe, tiene una logística muy interesante, ¿sí? Ese color se mete con agua y con bicicletas públicas, como se dice, bicicletas de arena tributaria. Imagín, existe también en Berlín, de Deutsche Bank, y con mascas. Y también existe cámaras, sí, pero no conoce que es gente, porque tiene mascas, tiene bicicleta pública. Es como toda acción es muy interesante. Y tiene una estrategia de media, estrategia de medios, como video, de... Pero es muy importante que en Berlín se construyen condiciones para nuevas formas de trabajo. Ese es, por ejemplo, un lugar que se llama Beta House, donde la gente tiene solo una silla y un computador, ¿sí? Y proyectos se generan directamente en el espacio. Y, sí, este edificio, por ejemplo, en Berlín, existe muchos edificios básicos, ¿sí? Otro. Pero también en galerías, no solo para pinturas o escupturas, en galerías, es para explosiones especiales. Este es un proyecto de Haken Project, que es un espacio público, porque también internet es libre, no se paga. También es un espacio para niños, es un espacio para trabajar, es una galería, es una construcción sin... ¿Cómo se dice? ¿Mails? No, exactamente. Sin tal, sin todo. Se conecta con lo natural, ¿sí? Otro. Pero, ¿por qué Berlín es como un paraíso para artistas internacionales y otras comunes? ¿Por qué es una ciudad experimental? Y en el año 90, en el tiempo de reunificación de Alemania, Berlín tiene un año sin normas, ¿sí? Donde mucha gente usó... El uso de la... Ocupa. Ocupa. Ocupa los edificios y genera redes culturales, ¿sí? Directamente en el espacio. Y otra, y este conservación administrativo genera espacios para una cosa de artistas que no tiene diploma de arte o solo vive en la calle, es como una situación muy clandestina en la ciudad. Y muchos fritos de toda Alemania, de todo el mundo, llegan a Berlín, llevamos a este espacio para nosotros, es libre, eso no tiene administración, no tiene nada. Y eso es como un imagen experimental, hoy es un parque muy difícil, pero esta gente es dueño de hoy de instituciones culturales, o bares, o tiene textura de música. Y eso es como imágenes de este tiempo, como vida, como un experimento. Pero hoy, en el centro de Berlín, tenemos como una estrategia de ciudad, que es un discurso muy complejo, que es industria cultural, o creativa, industria creativa. Y mucha gente de movimientos, voto más, no tiene conexión con ideas de mercado, industria y todo. Y eso es solo de microempresas que paga los recuestos. Y esto es de mapas de ciudad. La ciudad tiene un ojo para, ah, es ciudad creativa, vamos a ver el lugar de una ciudad creativa. Y tiene conflicto con artistas también, ¿no? Mucho conflicto. Y tiene conflicto. Pero también existe zonas de ciudad donde uso temporal, porque Berlín tiene mucho espacio para experimentos, ¿no? Y donde se concentran los artistas. Es como un mapa meteorológico, ¿eh? ¿Dónde es posibilidad para artistas? Es muchos factores, como espacio, número de servicios, número de artistas en kilómetros, no sé, muchos factores. Y haces lugares donde se desarrolló una cultura sin ciudad, como auto... Coche, ¿esto es parte de la administración? Sí. La administración trabaja con un grupo de investigadores de T.U. Berlín, una universidad. Es como una universidad técnica de Berlín. Es como, porque Alemán tiene esta idea para observatorio, pero solo donde se mueve plata. Cuando se mueve plata es como... Pero este desarrollo tiene como raíces en el cable también. Es como un carito típico también desde el año. En el fin, se vende el café. Y ese, yo creo, es el primer, primer paso, ¿eh? Como mostrar las estrategias de gente que no tiene trabajo. Esto es como autotrabajo. Pero, 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 en el... en el segundo fase se... este trabajo se profesora, se profesora, se profesora, se profesora, se profesora en un carito que tiene, eh... Tiene una nevera, tiene un barcito, busca puntos estratégicos en la ciudad, donde es mucha gente, sí, donde cultura de café es muy alta. Y al final es un producto alemán, es como desarrollar el cariño especialmente para café. Tiene todo digital y tiene un fair trade con la Etiopía, es un típico product design el producto. Eso es un viaje de cariño. Pero muy interesante es que la gente utiliza el espacio público, no solo el espacio público que es producto de diseño de arquitectos, pero también como auto, gusta los espacios que es público y no es público en el mismo tiempo. Puede ser un canal, congelado. Es un canal para botes, pero en el viernes se congela y se utiliza para una autopista de gente. Y este canal también es prohibido para botes y otros, pero gente, sabes, vamos y escuchamos, hablamos con policía, que es una felicidad. Sí, ¿dónde es el límite del propio? Es constantemente una pregunta. Es como una cultura política de... Pequeños emprendimientos, sí. Y aquí es un champaño, no sé, un vento chiquitito. Se llama Space Invasion. Pero también esta cultura de política sin elecciones, sin votos es muy fuerte. Esa es una discusión de... En el centro de Berlín se construye en el futuro un castillo. Es una idea muy retrograda. El castillo en el futuro es eso. Porque esa es una plaza donde en un castillo alto se dice que se llama que era un diario. Y gente, pues, ajá, este es nuestro castillo y vamos directamente a él en la plaza y preguntamos a gente, ¿qué es tu castillo? Es como una política directamente, sin fotos de políticos o no. Gracias. Y también de esta cultura de Reach Yourself. No sé cómo se llama en esta parte. Sí, sí. Es muy, muy fuerte. Aquí un amplio de... Sí. Para utilizar la ropa de... Enseñadores en el... Y Kajib muestra la técnica, muestra cómo se... Se trata de la... Como una serie... La serie pública. Ya es una camiseta, una bandeja, otra vez, otra vez, etc. Y el diálogo con artistas directamente en el castillo. Si es pregunta, ¿es prohibido o no prohibido? En ese vacío de prohibido o no prohibido se utilizan los cantos. Por ejemplo, Givebots, esta cultura de intercambio en las cosas, no solo en el mercado del bien. Pero también, por ejemplo, para mí es en Francia, ¿qué es la arquitectura de esta receta? Nada, dos palitos de madera y eso es interesante. No solo ropa, pero celular viejo, libre. Yo creo que este es típico de mí. Pero también empodimientos pequeños de gente que opera de tecnología y línea. Ese es un grupo que se llama FetLab y trabaja mucho con destrucción de imagen de Google. Porque es un discurso muy fuerte en Alemania de Google como observatorio global. De hecho, tu vida y tus datos y todo eso. Y ese chico se construyera un Google Cargo, pero chileado, con cámara, con todo eso. Y utiliza... Y utiliza destrucción de imagen de Google. Por ejemplo, aquí es una embajada de China. Lo provocan chinos para complicar. O, por ejemplo, el chofer de carro, orina en el espacio público. Pero esa es... Gente no sabe si es el estado de Google o no. Pero también de elementos de tecnología. Se utiliza mucho. Es decir, es como un intranet. O sea, un intranet solo para, por ejemplo, para Calle 9. Solo para gente. Y Google y otras corporaciones globales no tienen acceso a tu data. Es decir, es como... Sí. Un espacio alternativo. Un espacio alternativo. Un espacio alternativo. Pero street art y todo el arte de calle es muy... Tiene una evolución, un momento. Y tiene como... Hace como si una red. Tiene otro... Cambio de idioma visual. Un momento es... Es un tema de cambio climático o... Otras partes sociales. No solo graficos de un nombre. Pero también se utiliza otro. Se utiliza muchos materiales nuevos. Este es como peluche, ¿no? Peluche de... Peluche de oso, ¿eh? Y se pega... Porque este tema de osos en alemán es también muy fuerte. Y oso es símbolo de Berlín. Sí. Sí. Y... Se utiliza para... Para... Como material también. Pero también... Este es... Por ejemplo, de contenedores para reciclar vidrio y plástico. También se utiliza como una galería, ¿eh? En el espacio público. Sin pernulso, sin... Para solo se... Es una tecnología de... De imprimir a 3D, ¿no? Es una chica. La risa de una foto. Nada. Y es muy... Muy fuerte. Imagen es muy fuerte. Y... Y... Como dice post-production. video pero también como este grupo Graffiti Recepts Lab construirá las infraestructuras no solo para Graffiti Recepts para toda la gente que tiene acceso a la tecnología se llama Light Rider es como de es Graffiti de luz es una tecnología de protección y láser y se puede escribir tu idea tu palabras es como un parlamento de las calles y se utiliza solo un muro pequeño o grande no es increíble y este carito es posible para utilizar para todos los artistas se paga como no sé dos mil pesos y una hora y se utiliza para proyectos diferentes no solo para escribir por ejemplo este carito es también parte de eventos que no tiene conexión con arte con una feria de no sé qué de flores y un chico utiliza el carito para otras cosas entonces es idea de una infraestructura pero una infraestructura flexible pero todos los proyectos es parte de redes culturales este carito es también parte de esta casa que se llama Open Design City donde gente artista también tiene herramientas tiene un espacio para trabajar pero no tiene contracto no tiene trabajo no tiene tiene solo ideas tiene tiempo y tiene infraestructura de objetos infraestructura también cuando un programa un arquitecto y un no sé músico siempre proyectos es muy híbrido si buscas un lugar muy interesante por ejemplo en ese lugar se usa un grupo que se llama Round La Voz se utiliza mucho de esta arquitectura de aire y con preguntas ¿qué es espacio público? espacio público este es como un metro y esta es una cocina cocina para como la polla comunal y se utiliza también para proyectos comunales para cocinar para revelar eso es también muy interesante porque muchos artistas tienen como de objetos en escenarios como comunicación visual es una tienda de libros y regala todos los libros al final de año como navidad como navidad regala todos los libros que no se venden este año pero como una escultura busca tu libro en el car pero también esta infraestructura es un ejemplo de un artista de Puerto Rico es una infraestructura de cajitas de madera que se transporta tú es artista tienes como cuatro o cinco horas para proyectos y tienes una de infraestructura y tienes posibilidad para videos estructura no sé una predicción un teatro todo esto es posible y es muy como low tech baja tecnología no tiene tecnología es una caja de madera y se llama turtol y hace un evento yo creo en Hamburgo y esta caja se dobla y se transporta con camioneta normal sino pintura sól para artistas y una exposión es como aquí yo creo cuatro artistas y tienes como cuatro o cinco horas para proyectos y al final tiene la gente cerveza concierto y disfrutivo es también como infraestructura de gente es como dos bicicletas es muy famoso karaoke de berlín cerca de un mercado purguero y al primero es como fiesta de locos pero en momento tiene una página de postproducción de karaoke es muy muy interesante es personal para turista porque turista tiene mira que utiliza una canción en español y al final tengo un video gráfico porque este chico que organiza es canero una canción es muy interesante pero al final toda la gente de 80 y 90 termina en el empresas se llama cultos primeros no se en español y ese es un terminal de bus como terminal de que se transforma en un lugar para artistas y para eventos pero de organizadores es gente de años 90 toda es la subcultura y este es un proyecto muy interesante es una piscina en mitad de río que es contaminado pero no es limpio para nadar no tiene elementos químicos pero es mucho de agua agua negra y también de proyectos que ocupa de espacios bajos es un proyecto comunitario con no solo plantas también de plantas como medicinas no medicinas para comer cocinar cocinar y tienen tres contenedores cocina y tienen solo una como menos del día para vegetariano para rotuza sal tomate cebolla y una cerveza de pacífico y mucha gente que trabaja es como gente mayor es un proyecto muy social y es más mejor que un parqueadero porque es cerca de empresas por ejemplo mira óper aquí tiene una componente artística pero también educativa pero también en el tiempo oscuro en el claving en el rumba también se utiliza para para comunicaciones artísticas es un grupo muy famoso para mostrar qué pasó con nuestro planeta y qué es futuro de nuestro planeta pero con imágenes muy fuertes con música muy fuerte y con cerveza muy fuerte y eso es muy interesante cuando de rumba es parte de educación también lo que es gente que utiliza el club por la noche es otra otra rata también como ciclar en medellín es movimientos de ciudad cívica es muy fuerte y es un derecho un día en el año en Berlín es autopistas pero autopistas grandes como esta y túnelas se utiliza para una ciclada con un millón de personas pero también niños y este cívico es también muchas pistas pero también de movimientos antinucleares de capitalistas sí todos y otra parte de también de conflicto con neoliberalismo con empresas grandes que utilizan por ejemplo es un coliseo para mostrar la cultura de para utilizar la cultura y el deportivo es parte de la empresa también es un conflicto en mi barrio es O2 Arena y es donde Shakira tiene concierto pero no para nosotros en el barrio para toda la Alemania es muy costoso y gente no tiene conexión con edificios con desarrollo es una absurda nosotros no 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 necesitamos el desarrollo y primero con yo creo con comunicación con un poquito de primero en la fase yo creo que es muy pacífico pero en fase 2 cuando es una protesta en el barrio o una pieza policía es en en el mecdonut protege el mecdonut porque gente simplemente lo que es difícil porque y este es un absurdo el policía protege el mecdonut de gente local pero también perdín tiene una situación muy exclusiva un lujo especial tiene dos aeropuertos un cerrado este es como 800 hectares es grandísimo momento y es un momento un parque público pero sin diseño de parque sin árboles solo para experimentar que es posible en un espacio más grande de Berlín y es también un espacio para conflictos porque es un espacio con control de felicidad pero es muy interesante con una bicicleta en el avión que es muy interesante y otro aeropuerto que se llama Tegel también se construye con tema de es un lugar para empresas que no pasadas en conocimiento todo por ejemplo como tecnología triplia todo para otras y este fácil porque Berlín tiene un aeropuerto nuevo en el próximo año se tiene una linda es un aeropuerto más grande de Europa y tres o dos se transforma en el espacio es un discurso muy fuerte para todos para industria para más empresas para no cosas y yo presento un poquito de mi movimiento que se llama para art formation es un es un es un es un un como se utiliza arte para un diálogo es un game o juego juego para para gente es también una instalación yo soy arquitecto también alfantista pero trabajo mucho con comunidad con gente directamente y por ejemplo esto es como de herramientas caja de herramientas directamente en el lugar con gente tiene elementos especiales tiene tiempo como una máquina para muchos escenarios para para espacio no no design diseño de no soy diseñador de espacio y por ejemplo como funciona cuando es esos iconos es rojo este es un escenario para un espacio escenario número 4 porque yo creo que este elemento de la caja de herramientas es muy importante para la comunidad para el desarrollo de escenarios diferentes escenario por la noche escenario para diciembre escenario para gente joven escenario no sé fin de semana con elementos que utiliza gente directamente en el sitio yo trabajo mucho también con BEP tecnología para como parte de clavificación un proyecto de observatorio de movimientos artísticos en BEP en una matriz es una como data base un ejemplo con todo con otro y después yo soy también de parte de un colectivo artístico que se llama Anxious Drop que utiliza una máquina industrial industrial que se utiliza para cortar los formos diferentes computales para eso lleva solo para arte es una máquina de industria pero nosotros utilizamos para arte su su bueno yo no sé como tres proyectos como una forma de muy complicada de geometría matemática pero en material de papel es una instalación con sonido otra es por ejemplo nosotros cortamos esa línea de assembladora de un libro que es una exposición porque nosotros escribimos un libro y tenemos papel del libro y exposición se utiliza para para asembrar este libro y al final toda la gente tiene un libro diferente una estructura que es escultura productiva o también este es un espacio es una piscina abandonada es como una crítica de conferencia conferencia es la forma de comunicación yo hablo en tus sitios y yo soy como doctor y esa es muy como se tiene mucha crítica muy rígida muy católica y y así y así es como una destrucción del tema porque en una conferencia de parte más importante y la parte más interesante es descanso de una conferencia lo mejor de parte de una conferencia es descanso porque es un pastel de pollo y así es un aldeado utilizamos un descanso grande tres tres horas y conferencias todos los puntos tienen una cena y gente conversa en los espacios temáticos y esto al final es un micrófono se transforma con un sin print directamente en el piscino en este conversatorio y con muchas cervezas y música y esta parte de todos los libros que nos producimos es parte de mobiliar y eso es cortamos todos con esta máquina todo que es aquí es cortamos con esta máquina industrial y al final presento un red cultural donde yo trabajo estos contenedores para transporte de bananas y se transforma en un lugar para artistas y donde una ficha tiene acceso en internet y esta red pero no es función para trabajo un espacio que se hace muy bien pero yo trabajo en el primero contenedor en un sitio y como un patio pero tiene un patio pero que es que es para para que se utiliza como auditorio y es muy importante en Berlín también existen muchos espacios en el centro de Berlín esta es una esquema en el futuro en el plan de master plan construir aquí un edificio de un servicio pero de dueños de lotes no tiene plata y esta red habla directamente de la seguida nosotros es mejor que un lote o parquedero o un lotero ácido y nosotros nos pagamos el arriendo este es un diálogo con dueños o con ciudades y este espacio se utiliza para artistas para socialidad para eventos para aquí es un y tenemos como mil de estas cajas de cervejas es como un lego para artistas posibilidades espaciales muy grandes como auditorio una estructura un labirinto todo es un ejemplo de un mundial de fútbol es un pantalla grande un barcito pero también esta red tiene acciones en el espacio público con miembros de red ese es un evento que se llama parking day es un día en el mundo donde tú pagas un parquillero y utilizas para otras cosas para bañar para relajar es nuestro como parque una crítica de cultura urbanismo con carros porque un carro 80% de tiempo ocupa el espacio no se utiliza es un absurdo pero esa historia de esta red es solo una de mi red es como este barcito vamos a primero juntos sin temas sin presentación vamos vamos a hablar con artistas y socializamos como primera fase de red red no existe es año 2000 y un poquito otra con piscina otra cosa ah piscina y tenemos un bar y es por ejemplo con plaza de adidas pero no no tiene un logo de adidas y al final toda la infraestructura se queda en lugar es como acumulación de 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 objetos en el lugar producir este lugar y esto no es para eso es solo como se dice una imagen Normalmente esta piscina no es para nadar. Una pregunta, ¿y este espacio? ¿Es este vacío en el que hablas de no definir lo que hacer? No, es ese año, por ejemplo, año 2003. En el momento, este espacio es un hotel. Porque nosotros tenemos idea de contenedores, cuando el contrato con dueños termina, y aquí es un hotel, con cuatro o quince piscinas. Esa es una idea de, ¿utilizar el espacio en el espacio de quien? Sí, sí, es un hotel en el momento. Es una, una, porque es el primer, solo dos contenedores. En el momento, yo creo que es cinco. Bueno. Y, ¿qué es de, cómo se dice, de, de, red? Es, 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 no solo de, de, es una red virtual también, ¿sí? Y nosotros tenemos un programa que es como, sí, como, se parece como Facebook, pero es para, para trabajar, ¿no? Para mostrar fotos de tu familia. Entonces, es como tú, tú muestras tus proyectos, tus contactos y todo. y gente de todo, es como una fase de internacionalización de red, porque tenemos mucha gente en el otro para el espacio de la región. Y es una red donde gente utiliza el espacio virtual para la comunicación, pero se encuentra en el espacio real, donde toda la gente sabe qué es hotel o qué es hotel. Y tú utilizas esta red para conectarse con otros, no se paga, no se paga. Y es un proyecto de mucho trabajo de programación, es muy complicado. Y es un desarrollo de autodesarrollo, sin la forma que existe. Y de membros de redes trabaja mucho también con tecnología, tiene como preguntas qué es tecnología, qué es vida hoy en tiempo rápido, sin arambarco. Esto provoca con imágenes de internet, de Google, en espacios públicos. Toda la gente sabe qué es hotel. Pero también, ¿sabes? Este proyecto Death Drop es un USB en un muro. Y toda la gente, es una red de USB en todo el mundo. Tienes con tu computador en el muro y transfere datos, música, fotos. Es como una red de intercambio sin internet. Porque nosotros pensamos que el intercambio de datos es claro con Google o con Facebook. Y aquí que se utiliza un espacio público para... Nosotros tenemos en Berlín también funcionadores en USB. Es muy interesante que se pasó con... Por ejemplo, música perfecta para música, para entender la música. No solo música es... Tengo dos cartetas y dos nomás. Es muy selectivo. O también de movimientos como Kettel Mob. Kettel Mob es un movimiento gringo. Dice así. Pero en Alemania es muy fuerte. Es una idea de gente que se encuentra en el internet y busca una tienda local. ¿Sí? De cerradillos y papeles. Y pregunta al dueño para... O consume... O sea, mucha gente se encuentra en el... En el... En el... En el esquina y consuma... O sea, una cerveza y... Y genera mucha plata para el dueño de... De... De tienda. Tengo preguntas del... El dueño para... ¿Eh? Para invertir la plata en el proyecto social. O un parque de plata. Esto es como situación de... Por ejemplo, aquí. Este dueño no tiene... 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 Todos los... Eh... Congeladores. Congeladores muy viejos. Que utilizan mucha energía. Y... Mi gente pregunta para... Para... Para comprar nuevas... Nuevas compras congeladoras. Para... Para utilizar... Eh... Nego... De... 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 Para medir. Y... Se utiliza para... Alimentos chiquititos. Música. Pero también... Existen... Un... Grupo de... Artistas. Se llama... Licht Pirates. Pirates de Luz. ¿Eh? Pirates de Luz. Que utilizan... Esta... Metodología de... Visual Bombing. Es como... Bombas visuales. Y aquí por ejemplo es un... 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 Eh... Un... 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 Unificacion de Alemania. Porque este es parte de... De... Alemania Occidente. Este es de Alemania Oriente. Y este corazón como... Sí. Un... Un... Unificacion de Alemania. Que este es parte de... Alemania Occidente. De Alemania Oriente. Y este corazón como... Sí. Pero también esta cultura de artistas de su parte de política, pero política pequeña, política de barrio. Y dejando por aquí, de Río Spray, tiene un plan de desarrollo que es muy lleno de empresas, de media, MTV, Mercedes y otras empresas también. Pero en un espacio que se utiliza localmente para el asado en la playa o playa ciudad. Y esta gente se protesta todo, Augusto, y confronta con policías, con botes. Porque en Río y Momento es solo para turistas, no solo para turistas, prohibido para sus botes privados. Y ese es un nivel local. Pero en el nivel nacional, muchos artistas trabajan con provocación. Esta es una acción en el Parlamento de Alemania, frente a Brenner, para su salario mínimo. Y artistas trabajan mucho con temas sociales. Salario mínimo es un tema muy grande en Alemania. Porque los departamentos tienen salario mínimo diferente. Y haces una acción para un salario unificado, 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 unificado. Pero con una, con esas cajas de botes, para votar. Y se llama botes para el salario mínimo. Pero no es parte de un partido político, no es como solo de sindicato de trabajadores. Todos los sindicatos de trabajadores tienen apoyo de esos sindicatos. Y también se utiliza de idioma, de comunicación, de graffiti, de diseño. Graffiti online para explicar a la gente directamente qué significa política. Este un productor de artista muy importante para la historia de graffiti. Este fundador del art de stencil. Y aquí se llama La mayoría de gente En este país Es para Introducción De salario mínimo Nosotros no En estas tres figuras Es más fuerte de Alemania Y este es Indirectamente El Parlamento de Alemania Y existe un website Y toda la Y esa es Realidad de río Gente tiene espacios Para rumbo A todo el río Es clubes Es clubes sociales Es playas Todo Y este Desarrollo que se llama Media spray Es como futuro Y es una discusión Muy fuerte Con la ciudad Porque la ciudad Tiene otras ideas Y Berlín tiene Muchos problemas Pero como un choque Con turismo El turismo es muy fuerte Pero esta es como Con sentencia De turismo Con comunicación De gente Local Con Con un turista Imaginario Porque es De patios Que se utiliza Para urinar Y otros Y otros Y otros Y eso es como Por ejemplo Este edificio Es muy interesante Es como Un garaje Para botes En tiempo De 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 Para patrolar 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 De policía Y esa es Invasión De artistas Y es un club Pero semi-legal Legal Con mucho problema Con gracia Con Con Todo Pero es Una vista Espectacular Espectacular Al río Y Un espacio Muy interesante Esa es Playa De este club Es Primero Solo como Espacio Para la sociedad Pero Cuando muchos artistas De todo el mundo De aquí Proyectos Se 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 Genera Normalmente Porque Una cerveza Con Artística De Colombia Se Genera Una Acción En fin De semana Y clubes Para música Para eventos Pero es También Como un espacio Donde se Desarrolló Cultura Y Locativa Y Espacio Por ejemplo Este club No tiene Dueños Tiene Como Tiene Todos Es Dueños Un poquito Kipi Pero Tiene Un Fon 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 No Contra No Es Una Cuenta Tiene Ser Estar Ser Estar Como Club Cultural De Intercambio Cultural Como Y Por Esto Es Una Fábrica Abandonada De Cables Para Industria Y Hacen Niños Primer Utiliza Este Espacio Para Escape Pero En el Tiempo Se Profesionaliza En Una Empresa Que Producía Rampas Para Escape Es Se Llama Melopart Y Es Una Empresa Microempresa Pero Es De Niños Pero Niños De Los 90 Otra Pero Berlin Es Muy Importante Tiene Una Tolerancia Muy Alta Para 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 Este Tipo De Eventos Tenemos Carlos Parque Y Concierto Directamente Del Parque Mostramos Que Practicamos En El Pero Ar Y Es Conciertos Es Todas Las Todas Días Pero También Es Conciertos En Un Bar Organiza Conciertos Pero Todas Todas Financias Es Con Cerveza Como Cerveza Como Producto Para 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 Los Artistas Y Sistema De Sonido Y Cerveza Es Generación De De Cultura Y No Es Alcool Es Parte De Comida Cuando Tiene Impuestos Es También De Otra Es De Este Lugar También Se Utiliza Para Para Intercambio De Semillas Un Mercado De Semillas Un Mercado De 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 Plantas Y Si Es Muy Interesante Como Porque Es Un Movimiento Que Protege Los Plantas Locales De De Este Departamento Que Se Llamas Branded Sin Genéticos Y Es Muy Difícil Para Para Porque Es Plantas Muy Viejas De No De Arbol De Manzana Hoy No Existe Porque Todas De Manzana De Chile Italia En Alemania No Conocen El Árbol Original De Este Arrena Y Este Mercado Se Utiliza Para Papas En Alemania Cuando Venga Alemania Fútbol Como Colombia Ese Espacio Público Se Utiliza Para Mostrar La Atmosfera De Apartamento En el Calcio Es Un Asado Una Sofa Y Policía Tiene Tolerancia Cuando La Gente No No Genera Basura Y Cuando Espacio Es Limpio Después De El Invento También Y También Gente Comunicada Con Otra Sin Plata Forma Sin Ebay Es Un Kiosquito De Café Y En el Otro Lado Existe Como Una Tabla Y Entonces Yo busco Un Profesor De Clarinet Tengo Dos No sé Llantas Viejas De Yamaha Es Como Todo Está Aquí Es Como Un Estado De Comunicación Y Protesta No Protesta Como Pieza De Movimientos Subculturales Es Parte De Derechos Humanos Este Es Un Movimiento Que Se Llaman Fakt Parade Es Una Eh 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 Es Ante Es De Lop 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 Es Un Event Más Grande De Alemania De Música Electrónica Pero En el Momento Es Muy Comercial Y En vez De Distancia Con Lop Parade Organizamos Fakt Parade Es Muy Brutal Es Comunica Muy Fuente Gente Diferente Pero Mostra La Diferencia En El Espacio Público Es Muy Importante Y También Trabajas Con Temas Sociales Porque Uno De Problemas Más Grandes Es De Inicio De Aliendas Se Llaman Gentrification Este Proceso Es Muy Complicado Y Gente Senor Yuppies Es Si Es No Es Esta Parte De Ciudad No Es Para Gente De Plata Es Para Nosotros Para Pobres Es Como Una Cultura Muy Rara Y Otra Y También Es Muy Miestro De Río Por 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 Estrategia De Web Y Comunicaciones Directamente Con Con Sí Una Campaña Sin Plata Esa es una Pregunta ¿Qué es Read-only Life? Otro ¿Cómo se llama? Día pasiva De No sé Esa es una Pregunta Para La Discusión ¿Qué es Read-only Life? Vale Y Me gusta Mucho En Berlín Es como Acciones Pequenas Es como Un metro Cuadrado Y Pregunta Significa Para Para Más Más Momentos Verdes ¿Qué es Verdes? Es una Yo creo Es una Señora Y Tiene Una Idea De Pasión Más Verde Y Comer Algún Pegacito De Pasto O Proteta Pero Esto Es como 10 Centímetros Y Terminamos Con Lechuga Y En Espacio Público Y Después Mostramos Un Pequeño Idea 6 Minutos 5 Minutos Que Producimos Nosotros David De Medellín Un Chico De Medellín Un Chico De Serbia De Medellín Como Nuestra Visión De Movimientos Pequenos En Medellín Y Relación Con Megaproyectos De Medellín Ok Puedo 5 Minutos Y Discusión Medellín Camila Camila ¡Suscríbete! 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 A ver, está el Macro Proyecto Moravia, que es el gran proyecto de la total transformación del territorio, la idea del Macro Proyecto era reubicar a estas personas y también equipar al territorio con nuevos edificios, con nuevas instituciones que pudieran solventar la necesidad cultural, la necesidad de educación, la necesidad de recreación del sector. Es decir, es un lugar donde se está desarrollando la cultura del sector, donde está creciendo la mentalidad cultural de las personas, donde están creciendo los niños, los niños crecen ya bajo una nueva mentalidad, que es desarrollar una nueva idea de un modo de desarrollo cultural. Es una especie de lazo para acercarse mucho más a las personas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Un megaproyecto es como un proyecto muy grande Pero es un megaproyecto Yo pienso que les cuesta mucho dinero al estado Y me necesitan varios años para pagar Entonces yo voy creando más ideas para el estado Entonces en parte es bueno, en parte es malo ¡Gracias! 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 ni se dan cuenta. Por ejemplo, lo de cerrar la calle para jugar un partido de fútbol en un barrio, pues legalmente no está, pero ya está tan establecido que los policías como que no tienen, pues porque ya la gente se tomó eso sin consultar nada, sino que lo puedo, o hasta robarse la luz porque está establecido que la gente en los barrios llega y son pequeños encoderamientos, como yo vivo acá y es ilegal, pero yo aquí vivo y me tengo que coger mi luz también, como para los carritos chiquitos de la calle, cogerlos de la ciudad, pero es como ver también los pequeños encoderamientos. Había un proyecto interesante de intervención en Italia, en Roma, un barrio, Correra, que antes era muy callero, muy populista, y justamente cuando Sky había comprado los partidos de fútbol, ellos han hecho un unhackado, hecho un hack al señal Sky, para que todos pudieran ver el partido de fútbol, para decir, el proyecto se llamaba Free the Stars from Sky, ¿no? Y lo que hacían, o sea, lo que era interesante, es ensayaban una cosa que era popular, público, o sea, los partidos ya eran privados, ¿no? Tienes que pagar para ver los partidos de los partidos. Y también han hecho un lato entre los artistas activistas que normalmente no quieren tener nada que ver con el popular, el público, ¿no? Como era una intervención bastante bonito, ¿no? Y al final funcionaban, o sea, bajaban todos los patinos, se libraban y manifestaban, este, la gente de comunicación, poco a poco a las cosas que eran populares. No es un poquito discursivo, porque el caso de, exactamente el mismo caso que mostraste, de los partidos de fútbol, que la gente saca, hace el asado, saca las sillas, el televisor, es un asunto de discurso, también sucede acá. Lo que pasa es que no está, no está como conscientemente hecho con un tono político. El tono político es implícito. Y me siento acá, en ese sentido es mucho más activo la población de los humanos populares. Es más activa en ese sentido. E incluso llegan a tener cierta conciencia política. Es que este es mi parche, este es mi esquina. Mientras que en el otro caso era enmarcado dentro de una acción artística con contenido político. Es como, básicamente lo mismo, pero siempre se trata de tener conciencia de la acción. Una cosa, digamos, no se puede trasbazar. Una cosa es un acontecimiento estético, que es una carga estética que puede desarrollarse en Alemania. Y una cosa es una lucha por la supervivencia, que también es un hecho creativo. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos un hecho estético, que se desarrolla en Italia, decimos, uy, qué bien, ¿por qué acá no lo podemos hacer? Sin embargo, aquí se hace constantemente. Cuando tú ves el hombre que vende minuto, o el hombre que se engancha de un cable, está desarrollando un hecho creativo, de subversión, de transformación, que no tiene la carga estetizante que tal vez es necesaria para ser pregulante en una sociedad europea. Entonces, hay que saber que la comunicación es algo que no es igual en todos los países del mundo. Lo que una alemana hace en Alemania no es igual a lo que una argentina hace en Alemania, lo que una argentina hace en Alemania. O sea, a mí me preocupa lo que dice ella triste, me preocupa en el parque del poblado, cuando en un estado privatizó el parque, le dije, no me vayas. Y la gente aquí, nada. Pues yo me acuerdo que pasaron, me entrevistaron, yo hablé, hubo algún indicio de movimiento que no vino nadie. Pues el parque estuvo solo. Pero el parque lo privatizó la alcaldía o la policía, porque yo creo que ni la alcaldía sabía nada. La misma policía envalló todo. Yo no sé quiénes lo vieron, pero era todo envallado y todo el día. Yo le pregunté a uno de los policías que por qué estaban yendo y la respuesta fue, lo que no debía decir. Precisamente digo, y si es que esto es espacio público, entonces no pueden ver. Sí, sin privatización. La misma alcaldía privatizando, pues, pero yo creo que ni siquiera. Yo creo que fue la policía, porque por las preguntas que yo hacía, ni siquiera la alcaldía sabía de ese asunto. Y era todo envallado. Entonces yo les decía, si dos viejitos vienen aquí a las doce del día jubilados, tomase un tinto en este parque, no pueden sentar. Está todo envallado. Entonces el parque no se utilizaba. Entonces también como sociedad, nunca, nunca hubo un antavito ante eso. Pues eso fue horrible. Y eso duró meses. Es como los letreros de no se pare en el césped. Es como los letreros de no se pare en el césped. Pero comúnmente aceptaban. Yo pienso que también por acá nos han dicho algo muy interesante sobre esas diferencias entre Alemania, entre Colombia, entre Argentina. Y lo que pienso yo es que, bueno, entre nosotros hay artistas, yo diría que está precisamente la posibilidad, si ya se pueden identificar esos pequeños empoderamientos, esa gente que ya de alguna manera, a su modo, en su creatividad, está siendo subversiva. Entonces, ¿por qué los artistas no hacer propuestas para que eso que ya es subversivo, empiece a tener una presencia estética dentro de la ciudad? O sea, si ya hay una gran cantidad de cotidianidades allí funcionando, entonces ¿por qué no integrarse a ellas? Y de esa manera se generan apropiaciones también del espacio público, porque ellos ya habitan en el espacio público, ¿sí? O sea, no solamente pensar en los parques, porque son los parques y verían dónde están en los parques. De hecho, lo que yo veía en las otras cosas era que una esquina perfectamente podría ser un lugar donde podría empezar a establecerse una serie de actividades o eventos allí sin pedirle permiso a nadie. Todos los cargos del perro de la ciudad son las ciudades. Empezar a llegar allí y seguramente la misma gente del sector, luego las autoridades, las instituciones, empezarán a reconocer ese lugar como el lugar donde se hace ese evento, que se hace esa actividad. Yo diría que, más bien, con esa cuestión de ser propositivos ante la situación, ¿sí? Un ejemplo muy claro, y es el de las, las, el gimnasiesito de barrio de la, caer por la Divina Eucaristía. Pues es muy común que en los barrios la gente, en esos espacios que llaman bancos, lanzar esos espacios que están ahí, como aparentemente de nadie, simplemente de todos, entonces, por un trabajo colectivo se empieza a armar la infraestructura, se basen las cajas vaciadas con el territorio, el cemento, y aparece como una infraestructura que funciona para unos fines, y aquí ya, si fuéramos más conscientes y más incisivos con eso, que perfectamente el paso a la legalidad, o al menos al reconocimiento, cuando era la costumbre, no sería tan difícil. Yo cuando regresé, entonces no fuera un rato, y cuando regresé, encontré el parquecito de la Divina Eucaristía con todas las, pues con un gimnasio de verdad, montado ahí, público, pero, pero ya no era hecho por los usuarios, sino, no sé por quién, porque el municipio, igual que alguien donaría alguna plata para comprar equipos que de verdad funcionen, como más tecnificados, casi que como el santo del carrito, este del café, autogestionado y que autoconstruido, basado en que ya está digitalizado y un producto de mercado, la idea no es que las cosas no es un producto de mercado, pero sí que tengas ese reconocimiento. Esos espacios, yo tengo un juego de palabras que puse, el espacio apropiado, es algo entre lo que me apropio, y cuando eso deja de decir lo que me apropio, y se vuelve apropiado para algo. Ese es como ese saldo, ese, ese paso de la ilegalidad a, posiblemente, no es legal, o sea, al menos es reconocible y respetado, que ya tiene conocido este estado. Aquí tenemos un problema, aquí tenemos un problema muy grande, y es un obstaculo que es como la competencia. Entonces, tenemos nosotros aquí que tener policía definida. Pues aquí nosotros, el grupo de mis amigos de nosotros es básicamente de música. Nosotros estábamos trabajando, pero cada vez la policía empezó a llegar más temprano. Entonces, aquí en México, una persona llama, y veinte o treinta que están disfrutando un espacio que supone que es público, que tienen que ir, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros era muy engorroso encartarnos todos los instrumentos para que a la medida ahora nos quieran apagar, y nosotros pintar. ¿No entiendes? La policía, la policía sí tiene miedo después. La policía llega de una vez con una ley en la hoja, ¿cierto? Es muy bien como, como a evitar que uno de verdad llegue a apagar esos instrumentos de espacio. Pues si hay intentos, hay muchos intentos, ya hay algunos que tienen, por ejemplo, en el escape park del estado de los nueve, se reúnen todos los papeles en México, porque son todos, todos se reúnen allá, y allá llega la policía y no nos mueve nadie. ¿Sabes qué hacen eso? Como son tantos, cuando el policía llega, uno simplemente llega a otro lado, pues, como que la persona no estuviera ahí, y le dan como eso, así, el poder fue de acción, pero es como la, la excepción, es la parte del principio. Pero era el mismo escape park, que es un empoderamiento. El escape park, cuando empezó, eran esos mansitos ahí montando, y llevaban cemento, y pegaban la barrita, y así empezó ese escape park. Y ponían el tubo, lo ponían ahí, lo mandaban a hacer y lo ponían. y veía allá lo que es. Pero eso fue querido por los papeles, por la gente. Porque estaban en el círculo, ni en planificación. Pero en tanto hacer eso y eso. Y ya ha sido el manecido, 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 en todos los días, en el país que hay allá. Sí, con lo que dices tú, también es cuando es, digamos, un grupo muy pequeño, tal vez no llega, o sea, como hemos dicho, la policía no teme en la revista del parque. Pero la unión, ahí sí, literalmente, es a las muestras, porque es más, entonces, con que dicen, no, no nos metemos aquí, no nos pega, es decir, no. Sí, ya está ahí, entonces, como que, claro. Por ejemplo, en la sociedad, que empezaron, no sé, 50 personas bien, de la cierta que es como, por aquí no, la vía no, el carro siempre tiene la vía, pero ya, doscientas personas pedaleando, es como quien dice, usted carro, para un momentico, porque si, vienen doscientos, es decir, le toca parar, porque, bueno, no se va a ir de frente contra, contra tanta gente, pero es decir, de pronto, es una vida. Sí, el número también. Un número, y muero. De verdad, por la que hayan todos los políticos administrados por empresas privadas, y, por eso, Ciudad del Río, no, no. Pero, Ciudad del Río lo van a soltar. Sí. Sí, pero se van a hablar de la administración esta mañana. Sí, pero, eso lo van a soltar, porque eso, cuando tenían todas las construcciones, lo sueltan. Pero, por ahora, si es privado, pues, está administrado por empresas privadas, sí. Pero, si lo sueltan, pues... Gracias.